En este 2022 te queremos de regreso en tu segunda casa. Por eso nos estamos preparando. Estas son las obras que adelantamos para ti. Orquideario. Bloques 32 y 33, dotados con pantallas interactivas de 75 pulgadas. Bloques 16 y 17. Entrada principal. Parque Ducuara. Jardín Botánico. Universidad del Tolima. Entre todos construimos la universidad que soñamos.